de los policías no, 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 no es que este señor que está violando los derechos de los colombianos no, no, no no, no, no no, grave, 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 grave grave, porque el señor es senador entonces uno tiene que venir y dejarse irrespetado a usted, no señor se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos entonces no seas tan sapo, cabrón, quédate callado dale, dale, dale aquí los cartageneros y personajes como ustedes se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente ustedes irrespetuosos violadores de derechos no, no nos vamos a quedar aquí para que Colombia sepa que policías como estos son unos irrespetuosos unos violadores de derechos que pena que pena que pena que pena que pena mi amigo pero hay que mostrarle a Colombia que aquí hay unos ladrones atracadores atracadores dale Miqu alto m que m que ł que m m Gracias.